De las aulas de los SAT a las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, te cuento cómo logré irme a Lima durante un semestre académico. Soy Amy Santa Cruz, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas, y gracias a la Red Perona de Universidades logré realizar este intercambio. Lo que más me gustó fue la calidad académica de la PUC. Los cursos fueron muy enriquecedores y los profesores, junto con su enfoque práctico, me permitieron aplicar los conocimientos adquiridos en clase en situaciones reales. La experiencia dentro de la universidad me permitió una visión más amplia y global de la Administración de Empresas, gracias al enfoque innovador y estrategias avanzadas que complementaron mi formación. Además, junto a mis compañeros de la RPU pude explorar la cultura limeña, participar de actividades extracurriculares y vivir la experiencia de las interfacultades, donde pude interactuar con compañeros de diferentes facultades, mejorando mis relaciones interpersonales y networking. Realizar este intercambio me retó a salir de mi zona de confort, adaptarme a un nuevo entorno académico y social, desarrollar habilidades interpersonales y de comunicación, lo cual benefició a mi desarrollo personal y profesional, reforzando aún más mi capacidad para enfrentar y superar nuevos retos. Tú también puedes hacer un intercambio con el USAP. Involúcrate con el mundo CEUSAP.